Alicante es una ciudad que tiene una media de 320 días de sol al año, lo cual es decir que prácticamente no llueve nunca. De esos otros cuarenta y tantos días que llueven, más de la mitad lo hace de forma absolutamente torrencial. Danas y fenómenos meteorológicos que arrasan, arrasan en la provincia en general y también en la ciudad de Alicante. Alicante es una ciudad costera y por tanto nosotros recibimos de aluvión también todo el agua del interior que cae de forma torrencial.